¿Era la imagen que tenía del cuplé? Sí, 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 es la imagen, además ella tiene una voz para el cuplé fantástica, o sea que el cuplé es muy particular y es de un poco de mi tiempo, claro. ¿Y qué piensas ahora del cuplé, hoy en día? Pues que me gusta, que me encanta, que sigue habiéndolo y que siempre seguirá gustando, o sea, es un género que no morirá, es como la copla. Ah, yo un poquito, un poquito, lo poquito que conocía sigue tal, pero me ha parecido muchísimo más interesante de lo que me imaginaba. Más o menos, el cuplé yo no lo he vivido, pero lo he vivido a través de mis padres, efectivamente. ¿Y ahora qué piensas del premio? Hombre, pienso que es una cosa que no se debe de perder, es algo muy español, muy madrileño, como el Chotis, como tal, y bueno, no llevándolo a aquellos tiempos, pero sí de alguna forma actualizarlo un poquito. No, pensaba que era aburrido, que como que estaba un poco pasa de moda, y me he reído un montón. Bueno, yo que soy extranjero y conozco poco, creo que sí, me ha dado un poco la idea de aquella época del poco cabaretero, ¿no? Un poco de noche, de los cabaretes, aquellos oscuros, sí, sí, me parece muy bien. Un mundo muy bonito, muy alegre, muy divertido, con sus pequeños toques de tristeza, pero muy bien, sí. Bueno, conocía poco el cuplé, pero vamos, dan ganas de escucharlo más. Sí, ¿no? Más o menos es la idea que tenemos de lo que es el cuplé, ¿no? Pues cantar canciones con tono picaresco y, no sé, desenfadadas, ¿no? Bueno, ¿cómo le parece que el artista ha interpretado los cuplés? Fenomenal, sí, sí. Ha interpretado todo perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, me ha encantado, es una gran artista. A mí me ha gustado mucho la interpretación, me ha gustado porque aunque no tiene gran voz, pero es que la cupletista de antes no tenía un gran voz, únicamente la mímica y cositas así. Sí, muy bien, cantaba, cantaba muy bien y además que no es la pequeña y se oía muy bien. Muy buena, me ha gustado mucho, le ha cantado muy bien, tiene muy buena voz, ¿eh? ¿Es nostálgica o divertida? Yo creo que tiene las dos cosas, es muy divertida, yo creo que conecta mucho con el público, pero también tiene su punto ahí de drama, ¿no? Pues me ha impresionado porque sobre todo al principio como estaba así un poco, estaba nerviosa y claro, luego al final entiendes por qué todo lo que le pasa, ¿no? Y al final me parece muy bonito. Así, a mí me ha gustado todo, todo, me ha gustado mucho y sobre todo que original porque esto no se ve todos los días. A mí me ha encantado, ha estado súper divertida y nada, me parece una forma muy interesante de llevar otra vez el cumple. Precioso, sí, sí, vamos, yo lo poco que entiendo lo he visto, lo he visto estupendamente, no sé. Muy simpático y muy bien, me ha gustado mucho, esto vale un mundo.